El Abierto de Francia o Torneo de Roland Garros, denominado así en honor al aviador francés Roland Garros, es un torneo de tenis que conforma el Gran Slam jugado desde su inauguración en 1891 bajo la organización y el amparo de la Federación Francesa de Tenis. Es el principal torneo celebrado sobre tierra batida en el mundo y el segundo en orden cronológico de los Gran Slam tras el Abierto de Australia, siendo a su vez el predecesor del Campeonato de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos y el único de los cuatro grandes torneos celebrados sobre esta superficie. El tenista que más veces ha ganado el torneo con 11 victorias es el español Rafael Nadal, seguido del francés Max Degucic con 8 triunfos. Por eso, aquí en Esporteros repasamos las últimas 10 finales disputadas en Roland Garros. La edición 2009 fue ganada por primera vez por Roger Federer tras 4 títulos consecutivos de Rafael Nadal. El suizo superó por 6-1, 7-6 y 6-4 al sueco Robin Söderling en la final. De esa forma, Federer completó el Grand Slam, es decir, ganar los cuatro mayores. La edición 2010 marcó el regreso a la gloria del certamen para Rafael Nadal. El español se coronó campeón por quinta vez en tierras francesas tras superar al sueco Robin Söderling por 6-4, 6-2 y 6-4. La edición 2011 de Roland Garros fue dominada por Rafael Nadal por sexta oportunidad en tierras francesas tras superar al suizo Roger Federer por 7-5, 7-6, 5-7 y 6-1. La edición 2012 de Roland Garros fue dominada también por Rafael Nadal en tercera vez consecutiva. El español se coronó campeón por sexta oportunidad en tierras francesas tras superar al serbio Novak Djokovic por 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5. La edición 2013 de Roland Garros fue dominada también por Rafael Nadal por cuarta vez consecutiva. El español se coronó campeón por octava oportunidad en tierras francesas tras superar al serbio Novak Djokovic por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4. La edición 2014 de Roland Garros fue dominada también por Rafael Nadal por quinta vez consecutiva. El español se coronó campeón por novena oportunidad en tierras francesas tras superar al serbio Novak Djokovic por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4. La edición 2015 de Roland Garros tuvo por fin un campeón por primera vez en tierras francesas tuvo por fin un campeón diferente. El suizo Estamba Brinca se coronó campeón por primera vez en tierras francesas tras superar al serbio Novak Djokovic por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. La edición 2016 de Roland Garros coronó finalmente al último integrante del Grand Slam. El serbio Novak Djokovic se coronó campeón por primera vez en tierras francesas tras superar al escocés Andy Murray por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-4. La edición 2017 marcó el regreso a la gloria del certamen para Rafael Nadal. El español se coronó campeón por décima vez en tierras francesas en tierras francesas en tierras francesas tras superar al suizo Estamba Brinca por 6-2, 6-3 y 6-1. La edición 2018 de Roland Garros fue dominada también por Rafael Nadal por segunda vez consecutiva. El español se coronó campeón por undécima vez en tierras francesas tras superar al austríaco Dominic Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2. Para la edición 2019 Rafael Nadal y Novak Djokovic parten como los favoritos a quedarse con el trofeo de los mosqueteros. De esta forma llegamos al final de este repaso por Roland Garros. No te vayas de aquí sin antes dejar tu comentario sobre cuál fue tu final favorita. Además de darle me gusta al video si te gustó, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nuestras redes sociales te las dejamos en la caja de descripción del video. Esporteros volverá en un nuevo video. Gracias por ver el video.